Ya comienza Nuestros Temas, por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Canal Sama con una nueva edición de Nuestros Temas. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Susana, ¿cómo te va? Bueno, con una temática muy interesante. Me encanta el tema de hoy. ¿Te gustó el tema? Me encanta. Bueno, vamos a estar hablando de la Marcha del Orgullo Negra, que es el día 8, 8 de noviembre. 8 de noviembre. Bueno, vamos a estar abordando qué significa esta marcha, qué significa esta concientización. Y bueno, decirte antes que nada que vamos a agradecer a Edith Likitay que dio su aporte para que nosotros podamos encarar este programa y a los colegas de Radio Universidad también que nos facilitaron teléfonos y contactos. Nos ha prestado a su entrevistada básicamente, Edith, así que muchísimas gracias. Y también a los colegas de Radio Universidad. ¿Cómo es esto de la Marcha 8N, de la conciencia negra? Si San Juan estamos recontralejos de África. Cualquier desprevenido podría decir eso, ¿no? Claro, parece que no es tan así. Y parece que hay un... bueno, parece no. Existe un movimiento panafricanista que está trabajando a nivel mundial, a nivel nacional y también hay gente en San Juan y para eso hemos invitado a alguien especialmente. Sí, bueno, vamos a agradecerle también su presencia porque ha tenido que hacer ingeniería. Ingeniería para llegar. Para estar hoy aquí Leticia Rodríguez, es coordinadora del movimiento panafricanista de San Juan. Argentina. Así es que... Panafricanista argentino. Argentino. Bueno, muchísimas gracias Leticia. Muchas gracias. Además, bueno, es hermana de una gran amiga que hoy nos enteramos que se está mudando de provincia. Sí. ¿De acuerdo? Se está mudando de provincia. Se está mudando de provincia, sí. No puede quedarse quieta en un lugar esa amiga. Jamás, me dejo sola. Bueno, San Juan ya está cerquita. Está cerca, estamos cerca, un par de horas nada más. Bueno, gracias por venir Leticia. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, ¿de qué se trata la Marcha del Orgullo Negro? Y la Marcha del Orgullo Negro parte de una fecha muy significativa para los afrodescendientes y afroargentinos, que es nuestro día nacional, ya declarado día nacional del afroargentino y afrodescendiente. Y por lo tanto el movimiento panafricanista se hace eco como corresponde porque ya su nombre lo indica. Es la unión de nuestra gente en la diáspora. Entonces, también más que nada, no solamente afroargentinos y afrodescendientes, sino de todos los negros del mundo, como decimos nosotros. Es nuestro día. Bien, bien. ¿Y la idea es concienciar? ¿Se celebra todos los 8 de noviembre de cada año? Todos los 8 de noviembre y, por ejemplo, el 25 de mayo, que es el Día de África, que justo también coincide con el Día de la Patria acá. Ah, mira, mira, ese dato no lo tenía. Qué bueno. Qué bueno. Y bueno, ¿y la idea es concientizar? Contanos sobre qué tipo de reclamos de derechos. Sí, 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 por supuesto. La idea es concientizar, no solamente concientizar, sino también hacernos visibilizar nuestra gente en todas partes del mundo. Sabemos que hoy por hoy hay una explosión de afro, pero dentro del movimiento panafricanista, nuestro objetivo es, como lo decía recién, la unión de nuestra gente en todas partes del mundo. Luchar por nuestra independencia económica, política, que esa es una de las maneras... El movimiento panafricanista es un movimiento con ideologías políticas, políticas, culturales, y parte de la base de que para nosotros, que nuestra gente sea libre y combatir este racismo, porque todo el mundo hoy combate el racismo, pero no sabe cómo combatirlo, es necesaria nuestra autodeterminación, nuestra independencia económica, nuestra independencia cultural, nuestra independencia, por decirlo así, religiosa, ¿no es cierto?, nuestra espiritualidad. Por eso es muy importante lo que plantea el movimiento panafricanista, que es un movimiento a nivel mundial que data de la Revolución de Haití, que fue el primer levantamiento panafricanista registrado. Que hubo aquí en América. Bueno, vos sabés que decíamos al principio, esto de que por ahí teníamos la sensación, bueno, pero que era un tema lejano o ajeno a nuestra historia local, pero no es así, porque basta con mirar un poquito las historias, los libros de historia, y nos encontramos con que en épocas de la colonia, así como llegaron negros a distintos lugares del mundo, también llegaron aquí a San Juan. Hay unas placas que le vamos a pedir a nuestro director, si podemos ver, porque tienen una serie de números y de datos muy importantes. Mirá, mirá este primero. Los africanos y africanas que llegaron a San Juan durante la colonia, lo hicieron en calidad de esclavos y esclavas. Hacia fines del siglo XVIII, el componente afro era tan importante que representaba un 16% de la población total de San Juan. Este mismo estudio del Instituto de Geografía Aplicada de la Facultad de Filosofía, también da este dato, que dentro de esa población, el 78% eran mulatos y mulatas, mientras que el 22% eran nativos y nativas de África. Pero si sumábamos ese 16% más mestizos y mulatos que había, superaba incluso la población criolla en el siglo XVIII. Si ustedes se fijan la cantidad de mestizos y de mulatos que había, nos da este dato que dice que estos porcentajes hablan del intenso mestizaje que se produjo, ya que eran muy frecuentes las uniones entre criollos y negros, generando una importante cantidad de población mulata y mestiza. Cosa que no sucedió en todo el mundo. No en todos los lugares donde fueron llevados negros y negras como esclavos, se produjo este nivel de mestizaje. Ahora, ¿qué pasaba con esos esclavos? Cuando querían su libertad, pues tenían dos caminos para adquirirla. O sea, podía ser por voluntad de sus amos, o sea, que el amo les diera la voluntad. Esto por lo general se producía en el testamento, ¿no? El amo decía a mi fallecimiento... Sí, pasa que era en parte relativo, o sea, digamos que lo que... Hay que tener en claro una cosa, lo que dicen los libros de historia, nos hemos dado cuenta que no es del todo... No era tan así, a ver, contanos. No es del todo verdad, ¿no? Acá dice que podía ser por voluntad de los amos o comprando su libertad. Claro, que también era la famosa libertad de vientre y demás, que en realidad nunca eran libres, porque el amo nunca quería perder a sus esclavos para la plantación. Nunca se quería quedar sin esclavos para la plantación. Entonces, si bien quizás uno de los esclavos compraba su libertad, pero dejaba prendado a su hijo, dejaba... Claro, su descendencia no era libre. Nunca éramos libres. Y eso también lo podemos ver en los libros de historia, que poco lo dice, pero se sabe que es así, porque se han ido sacando archivos que estaban muy escondidos por ahí, dentro de las batallas de San Martín, de Belgrano, el Cruce de los Andes, y acá parcieron con un montón de negros también. Entonces, esto de que si bien se fueron mezclando y quizás se fueron diluyendo con los pueblos originarios, pero también es una realidad que fueron llevados a luchar como lo hacían en la Guerra del Norte del Sur, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, prometiéndoles su libertad, y ahí eran eliminados, o sea que era muy poco probable que llegasen vivos para tener su libertad. Bueno, creo que la placa siguiente, ahí habla de esto, ¿ves?, que en el ejército de los Andes hubo un batallón de negros y mulatos. Inclusive, bueno, hay una figura, ahí está, Lorenzo Barcala, fue un militar argentino que participó en las guerras civiles argentinas, y uno de los pocos militares afrodescendientes en alcanzar el grado de coronel. O sea, pese a que eran muchos los negros que peleaban, a la par de los criollos, los hijos de los españoles, son contados con los dedos de la mano los que llegan a alcanzar un grado, ¿no?, como el Barcala. Claro, inclusive ahí mismo en las guerras había médicos, habían otras mujeres, más allá de María Remedios del Valle, que hoy, ¿no es cierto?, es una figura como muy... Sí, sí, se la ha reivindicado recientemente. Se la ha reivindicado, claro, pero hay también otras mujeres que estuvieron junto con San Martín, y bueno, y están ahí en la historia porque no... Están ahí escondidas, digamos. Nuestra historia fue escondida, fue opacada, fue porque durante el plan de blanqueamiento de la Argentina, no solo de la Argentina, sino de Latinoamérica, de la cual Sarmiento era uno de sus impulsores, no querían los negros en la Argentina. Por eso en el mundo se conoce a la Argentina como la Europa de Latinoamérica, porque todo el mundo cree que acá no hay negros, y hasta el día de la fecha, a pesar de la polémica del mundial, hasta el día de la fecha se cree que no hay negros en Argentina. Y me lo han dicho a mí gente de otros países, inclusive hasta de otros países de Latinoamérica, donde si hay negros, que no registran negros acá, en Argentina. Fue un proceso, fue un proceso de blanqueamiento en la historia que viene de la época de Sarmiento, de Mitre, que eran sus impulsores. Y bueno, lo podemos ver también, lo seguimos viendo en el artículo 25, no se sacó el artículo 25 de la Constitución, donde dice que se fomentará la inmigración europea. Y después otros dichos de presidentes que hemos tenido, donde decían que, bueno, por ejemplo, cuando Menem va a una universidad de Estados Unidos, una universidad propiamente negra, le hicieron una pregunta donde dijeron, bueno, que cómo se estaba en ese momento gestando todo esto de la visibilización del pueblo afro en Argentina, y dijo que no, que Argentina no tenía ese problema. El problema lo tenía Brasil. Claro, sí, sí, fue muy polémico eso, sí. Leticia, preguntarte, mientras le pedimos al director por ahí el flyer de la marcha del 8N para tenerla, en el caso tuyo de tu hermano, ¿ustedes son sanjuaninos? Nosotros nacimos en San Juan, pero son hijas de alguien que yo sé que somos, vimos el nombre, todo el mundo va a saber de quién estamos hablando, el querido Chocolate Rodríguez. Exactamente, sí, sí, y claro, ascendencia africana, y bueno, él era afro-uruguayo, y bueno, acá marcó, como quien dice, en los medios, dejó su impronta. Su impronta. Sí, un personaje muy querido, con el que tuve la suerte de trabajar. Esa musiquita nos indica... Nos indica que hay que hacer una pequeña pausa, si te parece, ya seguimos. Bien, ordenamos y volvemos. Celebramos los 50 años de la universidad con la alegría de poder transferir ciencia y tecnología a la comunidad a través de varios proyectos de extensión y de investigación. La Defensoría del Público consulta a las audiencias. Pedimos tu opinión acerca de las noticias policiales y de seguridad, inseguridad, para compartirla y debatirla con periodistas. La Defensoría dará a conocer los resultados y espera información valiosa para los medios de comunicación. La consulta se completa en apenas tres minutos y es anónima. Para acceder, ingresá a www.defensadelpúblico.gov.ar en Defensa de las Audiencias. Defensoría del Público. Campus Deportes. Viví, sentí, disfrutá la pasión por el deporte dentro de la Universidad Nacional de San Juan. Martes, 14 horas. Conducen Maru Sidva y Sergio Caballero. Por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. La Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 26.061 establece que nuestras infancias y adolescencia son sujetos plenos de derecho. Derechos a la vivienda digna, a la educación, a jugar, a crecer, a ser escuchados, entre otros. El Estado se constituye en garante de estos derechos y los adultos son responsables de abrir espacios de diálogo y darles voz. La ESI enseña y promueve el ejercicio de estos derechos, mostrando caminos alternativos a problemáticas tales como la discriminación y violencia, a través de información científica y conocimiento de las instituciones que los resguardan. ESI. Amar, respetar, cuidar. Seguimos viendo Nuestros Temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Continuamos acá en Nuestros Temas, en esta tarde del 30 de octubre, lunes, y ya tenemos a nuestro siguiente invitado, que es Joaquín González, él es estudiante y también está investigando las comunidades senegalesas acá en la provincia de San Juan. Joaquín, bienvenido. Muchas gracias. También sabemos que has tenido que hacer ingeniería para llegar, así que gracias. Este programa de hoy sale con mucho esfuerzo. Bueno, venimos hablando de todo el tema de la comunidad afrodescendiente pana africana, que después nos vamos a explicar la diferencia, quizás en un cambio y en el otro. Y bueno, que también nos llega, obviamente, Susana, a las comunidades senegalesas que están viviendo en la provincia. Muy presentes en la provincia. ¿Cuándo? Yo calculo que hace 10 años, 15, más o menos. Primero que nada, agradecer el espacio. Y bueno, para comentar y para entender en realidad un poco los movimientos migratorios, tenemos que entender que el punto de vista en realidad es el que he realizado mi investigación, yo al menos, ha sido el religioso. Bien, entonces yo he tomado la temática de cómo la religión está inserta en la vida cotidiana de los migrantes y cómo eso sirve para formar lazos de solidaridad a la hora de que ellos llegan acá, particularmente a San Juan. Es decir, la religión forma y es un factor fundamental para ellos para no sentirse aislados. Bien, ellos se sienten en comunidad y pueden, a partir de la diáspora, que sufren al salir de su continente y de su país, tienen acá una familia, una comunidad de la cual forman y se sienten parte. Los movimientos migratorios, evidentemente, en el continente, así como en el país, son muy largos. Es decir, tenemos muchas corrientes, muy diversas, desde el comercio triangular, ya que se gestaba entre América, África y Europa, ya hay raíces de esos movimientos migratorios, pero particularmente el senegalés y el de África subsahariana se da en San Juan a partir de hace más o menos 10 años, donde a partir de una serie de reglamentaciones, sobre todo, y de trabas que habían con respecto a la entrada al país, tanto en Argentina, en Brasil, en México, se abre un poco esta cuestión y pueden entrar a la Argentina para poder trabajar, en definitiva, hasta alrededor del año 2010, más o menos. Entonces, a partir de ese momento que nosotros podemos verlos en la calle, que se dedican sobre todo a la actividad comercial. Al comercio, exactamente. Ellos ingresan legalmente a la Argentina, ¿verdad? Sí, ellos ingresan legalmente y siempre tienen algún conocido acá, algún conocido en San Juan o en Mendoza, los cuales los ayudan a tramitar el tema del pasaporte, el tema del ingreso, y acá es importante, y acá tiene mucho que ver el factor religioso. Ellos, en su mayoría, profesan el Islam, pero una corriente distinta. Ellos no son ni sunitas ni chiitas, que son como las dos grandes ramas que tiene el Islam y en el cual se dividen. Ellos son de otra corriente, que tiene más que ver con una serie de cofradías, una serie de cofradías a los cuales, justamente, tienen líderes, por ejemplo, ellos en particular, siguen a un líder que se llama Sheikh Ahmadou Bamba, el cual tiene dos componentes sumamente interesantes. Uno es el religioso, que tiene que ver con el Islam, y el segundo es que es un líder nacional y de liberación. ¿Por qué? Porque justamente este líder pasó, digamos, en el momento histórico en el cual se encontraban los franceses, ocupando Senegal. Entonces, este líder profesaba no solamente la liberación pacífica del país, sino además profesaba también y tenía un componente nacional muy importante, es decir, de expulsar a los franceses y, en definitiva, vivir en la tierra que les pertenecía a ellos, es decir, entender a los franceses como invasores. Joaquín, ¿hay algún templo o algún lugar donde puedan reunirse aquí en San Juan para profesar su fe? No, 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 no. No tienen un lugar. Lamentablemente, ellos no tienen un lugar como una mezquita. Claro, claro. No tienen una mezquita acá en San Juan para poder ir a hacer los rezos diarios que hacen. Entonces, si tuvieran que hacerlo, deberían ir a Mendoza, que es donde está la mezquita, o a Buenos Aires. Pero acá en San Juan, particularmente, ellos no tienen una mezquita, sino entonces se terminan reuniendo en casas particulares, donde ellos realizan todos los rezos diarios que tienen. Y acá, como les comentaba, es muy importante el tema de la religión. ¿Por qué? Esto que tiene que ver con la entrada de los migrantes al país, porque ellos, al tener esta mancomunidad que hay de la religión, ellos ahí encuentran un hogar. Es decir, es a través de la religión donde ellos profesan y reproducen esos lazos que tienen y no se sienten solos. Porque ellos tienen un líder religioso, un líder espiritual, el cual no solamente tiene ese lugar central de líder espiritual, sino que además tiene la particularidad de que los ayuda a nivel profesional a poder insertarse, por ejemplo, en la desquilidad comercial, los ayuda a poder, por ejemplo, tramitar el pasaporte. Es decir, cumple varias funciones, no únicamente la religiosa. Les da casa, les da un asilo, los vio con el pasaporte. Es decir, cumple muchas funciones este líder, que no es solamente la religiosa, pero es este componente religioso el que los ayuda, de alguna manera, a no sentirse solos. Porque imagínense, llegan al país donde no saben hablar... Una cultura totalmente distinta. Una cultura absolutamente distinta. Un lugar como San Juan, que es católico, ellos profesan el Islam. El país de la Argentina, en definitiva, es completamente distinto. Una sociedad occidental, la cual difiere en muchos sentidos con el modo de vida que tienen ellos en su propio país. Entonces, es a partir de esto que ellos se sienten acompañados y pueden asimilar, en definitiva, lo que es la sociedad de San Juan. ¿Se vinculan? ¿Se vinculan entre ustedes? ¿Cómo? El grupo de senegaleses viviendo en San Juan con afrodescendientes. Sí, sí. Nosotros tenemos, dentro del movimiento, tenemos hermanos senegaleses de acá de San Juan, dentro del movimiento panafricanista. Porque él dijo algo muy importante, que su mentor espiritual, el cual ellos los representan o se afirman, él habló de volver a la... ¿Cómo dijiste? Volver a su país, volver a su... reivindicar esa libertad, esa liberación de la colonia francesa. Y es lo que está pasando hoy en Senegal, por ejemplo. En Senegal, vemos ese levantamiento del pueblo senegalés a favor de su candidato panafricanista, que es un candidato que, no es cierto, que pertenece a nuestro movimiento panafricanista, Usmar Sonko, y el cual, con su huelga de hambre y demás, es una forma de protesta porque el gobierno senegalés no quiere, por intermedio de Francia, no quiere, obviamente, porque ahí lo que mandan son los franceses, no quieren que se postule para presidente porque saben que van a ganar, porque esa... la idea y la mentalidad de liberación en nosotros está siempre. ¿Qué pasa? Que hoy pueblos de África se han levantado no contra los franceses, sino contra el colonialismo. Lo tenemos en el Niger, lo tenemos en Mali, lo tenemos en Senegal. Echar al colonialismo de África es una de las primeras premisas del panafricanismo para poder tener nuestra autodeterminación y nuestra independencia y de esa manera, como recién decía, de esa manera se puede empezar a luchar con el racismo porque el racismo es poder y el poder te lo ejerce el Estado. Por así decirlo, ¿no? No hay una lucha contra el racismo que vaya a terminar del Estado porque es el mismo Estado que ejerce el racismo. O sea, que por medio de la emancipación de la esclavitud no tanto física como mental se llega a ese camino de lucha y autodeterminación de nuestro pueblo africano. Bueno, es interesante lo que ella dice y es que nosotros estamos viviendo un momento histórico muy particular y es un momento en el que justamente toda esta serie de países que a veces no sé si seguramente lo hemos visto en el mapa que salen todos cuadrados. Vieron que salen todos como si los hubieran hecho como unas reglas y todas las fronteras son los límites son cuadrados. Bueno, todo eso es herencia de lo que en algún momento fue la conferencia de Berlín tratado de Sáenz-Picot en lo que estas potencias se dividen. Exacto. Se dividen los países como si fueran Se los repartieron los árabes. Exactamente. Fueran el reparto de África. Por eso los vemos nosotros con estos como cuadrados todos los límites que en realidad eso no es natural para los límites que son los países que suelen ser un poco más catastróficos podríamos decirlo y acá lo vemos todos cuadrados justamente es en este sentido que ellos no tienen en cuenta la composición religiosa cultural que tenían estos países entonces se los dividen y es por eso que tienen tantos conflictos países como por ejemplo Siria como por ejemplo Palestina Israel tienen tantos conflictos porque a la hora de hacer la división las potencias Inglaterra Francia no tuvieron en cuenta la composición cultural que tenían estos países por dentro entonces por eso resultan en tantos conflictos que son los que vemos al día de hoy que son consecuencias justamente de estos tratados Che Joaquín y desde nuestra universidad ¿desde qué parte estás vos participando y por qué te dio por investigar el tema de la comunidad senegalesa? Bueno yo actualmente soy alumno justamente del profesorado y de la licenciatura estoy trabajando en dos proyectos de investigación por un lado el GEDO que es el gabinete de estudios orientales y por otro el proyecto de religiosidad y es a partir de estos dos proyectos de investigación en los cuales yo empiezo a tener como una curiosidad y en definitiva lo que es también transitar el día a día en la calle Exacto Eso te iba a decir que más allá te lo encontrás Claro evidentemente hay por supuesto una fundamentación académica mediante la cual se hace el trabajo pero es también lo que vemos nosotros en el día a día es decir los vemos en la calle y tiene que ver también con visibilizar y también por qué no reivindicar un montón de colectivos y un montón de personas que están ahí es decir que las vemos todos los días las vemos en la siesta las vemos en la noche que están vendiendo que se dedican sobre todo a la actividad comercial hay muchos de ellos que hoy por suerte han podido adquirir locales y ya no tiene tanto que ver con una venta de manteros un poco más informal sino que tiene que ver con lo que vemos en el día a día y poder encontrar una respuesta y poder darle algo particular que es vos ¿Qué ha pasado Leticia de sufrir ataques de tipo racista? ¿Te han contado Joaquín estos muchachos y estas chicas senegalesas que hayan sufrido ataques de tipo racista aquí en San Juan? A ver el tema de las agresiones siempre suele ser muy complicado porque muchas veces por temor muchas veces por capaz no querer tener problemas no lo suelen decir a mí particularmente en las entrevistas que tuve no me lo comentaron hay que decir otra cosa también y es que el tema la barrera del idioma es complicada entonces lamentablemente yo no sé hablar Wolof que es el idioma de ellos entonces fue complicado que me pudieran transmitir como capaz ideas más abstractas o las preguntas que yo les hacía entonces a mí particularmente me dijeron que nunca tuvieron inconvenientes más que con cuestiones de inseguridad capaz pero al menos de maltrato por parte de la policía o cuestiones que tienen que ver más racistas con las personas me dijeron que no tuvieron ningún inconveniente Leti, ¿y a vos te ha pasado? Sí, sí, sí nos ha pasado sí, sí nos ha pasado acá en San Juan y en Buenos Aires también digamos siendo que por ahí hay mucho es mucho más común quizás ver sí, sí, sí en Buenos Aires también aquí en San Juan sí, sí, sí San Juan es una provincia muy es muy racista aunque la gente diga que no San Juan es muy racista y yo sí he visto sí he visto en su momento cuando los vendedores ambulantes estaban en el parque en aquel hace ya casi más de 10 años o 10 años prácticamente que estaban vendiendo en el parque ellos también estaban y he visto como la policía los violentaba porque justamente lo que yo decía recién eso es racismo porque va de la va lo está ejerciendo una fuerza del Estado claro entonces con total impunidad justamente por lo que dice él por la barrera del idioma porque la persona que ejerce esa violencia ese racismo contra contra otra sabe que está fuera de su país o sea que está totalmente solo y que si le pasa algo nunca nadie se va a enterar pero sí, sí, sí acá sí yo lo he visto yo lo he visto y me ha pasado muy bien reiterar entonces la fecha de la marcha teníamos un flyer por ahí bueno no sé si logramos no sé si hemos logrado recuperarlo pero podemos ahí está ahí está bueno la persona que sale ahí es nuestro nuestro referente líder panafricanista Marcus Garvey el cual yo también tengo en mi semera él era jamaiquino él lleva a la práctica el panafricanismo de ser algo teórico y algo muy académico él lo lleva a la práctica a la vida lo lleva a la sí, sí, sí y eso es nuestro logo Universidad Malcom Garvey y es nuestra universidad virtual que tenemos todos los domingos clases de formación de cuadros desde ya desde el 2020 que estamos con eso con estas clases y ahí está nuestro mail y este es el bastante digamos quizás polémico por ahí me dijeron el continente africano con los colores de Argentina y las cadenas y orgullo negro porque nuestro movimiento invita a nuestros hermanos que muchas veces no se reconocen o se esconden o no o no o se dejan claro lo que él decía a abrazar nuestra cultura a abrazar a nuestra a nuestra a nuestra gente nuestros lo que lo que somos lo que es la cultura negra a nivel mundial por eso orgullo negro porque no solamente es argentino sino es del mundo del mundo bueno muchísimas gracias la verdad que da para seguir charlando mucho más de hecho hoy tuvimos un contacto para el noticiero para la semana que viene porque vienen dos maestros de Guinea son que vienen a un evento musical acá en el Camping de la Cine me invitaron también ahí a presencial vamos a tenerlos estamos notando un buen movimiento está muy bueno están siendo invadidos por los negros me parece pero todo lo que sume a la tolerancia y a la convivencia por supuesto bienvenidos bueno yo mandarle un saludo a nuestro líder y mentor del movimiento panafricanista cuarta internacional Aguyun Fubea que nos está viendo desde España ah bueno un saludo para él bueno y también invitar a todas las personas y a la gente a reflexionar y poder también reivindicar y visibilizar un montón de cuestiones culturales religiosas que tenemos no solo del continente africano sino también del lado oriental del mundo que están presentes y no en el país sino en la provincia las cuales son importantes poder estudiar y poder analizar y reflexionar también para para entender un poco mejor nuestra historia muchas gracias muchas gracias por venir y se acabó el programa se acabó el programa volando será hasta el próximo lunes nos vemos el lunes que viene hasta luego